Hola buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo de la beta de Black Ops 3 Y bueno, esta vez por fin voy a probar Una partida entera a escopeta Que he desbloqueado la mira láser Además llevo el desenfundado, creo que es Sí, creo que sí Vamos a ver, de secundaria llevo la pistolita esta de ráfagas Que también tira que Que da gusto, así que Vamos allá, vamos allá Llevo de rachas el UAV, el El talón Para que me cubra así un poquito y eso Vale, voy por aquí, a ver Joder, que no sé, mueren Vale, vale, vale No, que ha rebotado Cuidado que vienen por ahí, vienen despaseados Vale, prefiero esta zona Chapita para mí, venga, tengo el UAV A ver, va, entro ¿Dónde está? Mi cago, he pelado quitado ahora Vale, 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 ya tengo la cosa esta Y Parece que Uh, venía Vale, 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 vale A ver, vamos a dar la vuelta Que ya no me gusta esa zona Tengo que intentar apuntar más Porque tiene bastante más alcance Vale, están todos ahí A ver por dónde entramos Porque está complicado Vale Es que no he jugado prácticamente nada Buah, chaval No, tío, no Vamos, hombre ¿Dónde ibas? Vale, vale, vale No he probado rachas altas así Con esta habilidad Tiene que ser también Bastante más fácil de conseguirlas Vale Venga, avanzo por aquí Aquí me la juego Porque pueden salir ahí al final Vale, 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 vale Toma Vamos Tengo el talón este Vale A lo mejor salen por aquí debajo Ya ves que si salen Vamos Tengo los perros estos Vale, vale Vamos Entran más Entran más No, estoy muerto Estoy muertísimo Madre mía, tío ¿Qué he hecho? Es que no veas lo que jode Las aturdidoras Y el gas ese No sé qué es Pero también jode bastante Venga, tiro esto A ver si mata algo El talón o no Corre, corre Vale, ya tengo La habilidad de esta Así que Ya puedo jugármela un poquito más Vamos a entrar por aquí A ver que este respawn Es brutal Vamos Hay que tener cuidado Con las bolas estas ahora Porque Hay veces que Se te echan encima Y te matan a A ti mismo Buah, la que hay aquí, chaval Vamos, vamos, vamos ¡No! Cuidado que si la revienta A lo mejor también me explota ¿Qué es eso, tío? Me tiran cosas muy raras ¿Me han matado? Me han matado, chaval Vale, vale, vale Tiramos esto Están todos en medio Pero es que Cualquiera se meta ahí Me estaban tirando de todo, tío ¡Venga! Lo mataba al primero Pero Joder El segundo Están todos ahí En el pasillito ese Estaba costando De avanzarles por ahí Así que Valdría la pena Entrar por aquí Dar la vuelta ¡Vamos! No estaba ya Vale ¡Joder! Me tira un bazocazo Tío, no puede ser Tengo que usar también Un poquito más la La pistolita que Mata que da gusto esto Por aquí por la derecha Sí que no voy a entrar Porque con escopetas Y están esperando Mira, tío Es que está tirando bazocazos aquí ¡Vamos, hombre! Van a entrar Van a entrar Sí, 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 sí Vamos Ahí no entra nadie Vale, voy a traerlo a V Que está a punto de ponerse Uno encima ¡Cago en todo, tío! Le he metido Mira, 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 mira Es que hay veces Que no mata Vale Otro arriba, creo, ¿eh? Mira, tío Es que me tiran cosas muy raras ¡Vamos, hombre! Es el del franco Que tira ahí eléctricas O algo por el estilo Bueno, por lo menos No son las que matan Porque hay unas que son así parecidas Y encima te matan A ver, vamos a poner la pistolita Y a ver si podemos avanzar un poquito He tirado la piña Es que tengo piñas Es que no me acordaba He tirado la piña ahí Porque tienen pinta de estar Varios ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hendrán más? ¿Hendrán más? No sé si he tirado la piña o qué ¡No! Vale, vale Tengo el talón este Voy a esperarme aquí Ah, pensaba que había reventado ya Vale, vale Tengo la ¡Toma! Y lo mato yo Hay otro ahí Vale, vale Por arriba ¡Vamos, chapita! Están ahí al final, tío Pero es que Está complicado de avanzar ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Un helicóptero o algo? ¡Corre! ¡Joder! ¿Cómo se ha sacado eso? ¿En un paquete o algo? ¿Qué era eso? Míralo Es que me va a costar No puedo salir ahora Encima tenían el gestor No puedo salir No puedo salir de aquí Me cago en todo Si viene alguien por aquí No viene nadie encima, tío No quiero salir mucho Porque ahora sí que no tengo la cosa esta Imposible matarlo desde ahí ¿Ya? No Creo que está por ahí aún Es que no puedo salir No, no lo he matado ¡Vamos! Ahora sí, joder Me queda una asistencia Hay que pillar la chapa esa como sea ¡Toma! ¡Vamos! ¡Madre mía! He pillado la chapa ahí ¡Uf! Lo que me ha faltado Se ha llevado un mal escopetazo este Venga, venga Lo tiro que... No queda casi Vale, vale, vale ¡Ven a intentar no pillar chapas y eso! ¡Vamos! ¿Me he matado yo? No, no lo he matado La asistencia Joder, si es que te da lo mismo por asistencia que... Por matarlo, creo ¡Vamos! Que me salgo de la silla y todo Con la escopeta ¡Madre mía! Vale, 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 vale Creo que vienen por aquí ¡Ah, pues! ¡Ah! Iba a pillar las dos Bueno, 36-5 Ha estado bastante bien Para ir con escopeta Que no la controlo mucho Le he puesto la mira a la serie Y... Y eso Y el desenfundado, creo Creo que no llevo nada más Pero ha estado bastante guay He sacado un par de rachas Me parece La última bastante apurada Y me he lanzado ahí A por la chapa ese Esa muerte Y al final Pues ha llevado el escopetazo también Pero bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Roll, 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 roll Throw it up Ha Start twerkin' like Miley Oh, yeah Twerk it like Miley Don't pop it like Miley